Y después de un fail donde se nos ha borrado la partida de la fase anterior, nos lo asaltamos y seguimos en la 6. Y no es que hayamos hecho trampas y esas cosas, como suele pasar. Es que pasamos de repetirla. Sí, es que hemos hecho... No, porque mira, de hecho... ¿Qué? Oye, que solo tenemos 30 bits. Pero hemos cogido los puzzles, para que se vea que hay puzzles de muchos de verdad. Sí, sí. Y no es que le hayamos desbloqueado a la siguiente. No, es que se nos ha grabado ese cacho. Y no lo pensamos repetir. No lo vamos a repetir porque hemos tardado un millón de horas. 46 minutos. No, 46 minutos en esa fase no. Hemos tardado solo 23 minutos en esa fase. Qué guay, eh. Se me ha hecho doble. Oye, esta mola. Que va a molar. Ay, me ha pinchado. Por ahí hay algo. ¿O lo he pillado ya? Sí, era un puzzle, creo. Vale. What? A ver, que me pongo nerviosa. Si esta fase se ve mejor que las normales. Nada, que me de pincha. ¿Qué te flipa? Dice que se ve mejor. Claro que se ve mejor. Esto negro, no está todo blanco que no sabe ni para dónde es. Muerte y destrucción, muerte y destrucción, muerte y destrucción, muerte y destrucción, ya nos quedan dos vidas menos. Muerte y destrucción. Teníamos 99. Qué triste. Es que hemos perdido en la anterior fase un millón de vidas. Y eso que recuperábamos una casi siempre. Sí, sí, pero... ¡Fua! Vaya telón, vaya telón. Hemos perdido un millón de vidas. En la otra fase. Caca de la vaca. Ay, que no llego. Morite. Cuidado, no lo muevo. Ay. Hemos llegado al cerdo. Y me he pinchado o no. No lo sé. Puede que sí. Puede que no. Puede que sí. Puede que no. Esto lo reviento un poco. ¡Mira! ¡Ay! Y a ese lo mato con mis huevazos. Y una pieza ha salido. Y ahí hay pinchos. ¡Ay, que no llego! A ver, cuidado. Me da igual. Te mato. ¡Tiki! What the fuck! ¡Jolín! Me tiene que dar... ¡No muera! Que me resucito. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Para apelar? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Diego! Tira para adelante. Tira. Espera, espera. Coge la letra. ¡No! No se lo adivino, ¿sabes? ¡Ay! Me da bien pinchos. Me da bien unos... Tío, vas tan pa'lante que ya ni veo. Eh... No hemos dicho que vaya pa'lante. Ya, pero no me dejes tampoco vendía. Es que... Pero... Es que tú tampoco lo tienes medida, hijo mío. ¡Me descorre tú pa'lante! Sí, pero no cuando la fase no se está haciendo, no se está hundiendo nada. Vale. Ahora me voy a llevar a la mierda. Y yo... No, y no, ¿por qué se ha revirtió ahí? ¿Y tú qué haces ahí? ¡Joder! Nos lo vamos a quedar, pero... No, a este paso... ¡Hala! ¡Fregada! ¡Eh! ¡No! Muerte y destrucción. ¡Tira, tira! ¡Ahora tira, tira! ¡No! Porque, a ver, si eso se está rompiendo, obviamente tienes que tirar. ¿No ves que no se puede estar ahí mil años? ¿Qué depende? Y se me volvió a escapar. ¡Cerdito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, eche que me trajo! ¡Uf! ¡Ah! ¡No, me he reparado! ¡No, no, 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 no! ¡Jolín! ¡Ahí no puede nacer! ¡No! ¡Pero dónde! ¡Pero! ¡Y ahora dónde! ¡Renace, renace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pingüinos de mierda! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Hala, que había una cosa ahí! ¡Sí! ¡Tira, tira, tira, tira! Yo creo que será... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muy bien, espaldino! ¡Menos tus palabrotas! ¿Qué he dicho palabrotas? ¡Mamagoyón! ¡Ah, sí! No me he enterado. ¡Ha sido sin querer, espaldanos! ¡Ya, ya! ¡Ha sido sin querer! ¡Ya, ya! ¡Ha sido sin querer! Estamos llegando a una, dos... No sé... Ahí había tres o cuatro. Depende para dónde vaya. ¡Eh! ¡Energía y eléctrica! ¡De hielo! ¡De hielo y de electricidad! ¡Y que nos va a matar! ¡Nos va a masacrar, espaldino! ¡Bah! ¡Bah! ¡Esto me lo paso yo! ¡No me compro vidas! ¡Madre mía! ¡Bah! 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 ¿En serio? Oye, ¿y esa? Sí, pero... ¿Se la pone ahí abajo o por dónde? ¡Por ahí! ¿Por dónde será? Es que ahí veo eso muy jugoso. A ver, yo le voy a dar a esto. Porque ahí hay... Eso de ahí... ¿No podemos volver? Digo yo, ¿no? Ah, ya se ha abierto, pero... ¡Wow! ¡Pim, pam! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No me gusta eso! Tífala, tífala. ¡What! ¡Mierdes! Eh, vale. Vale, eso se va a la fregada. Ah, me voy a... Vale. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me lo truco! ¡Jolín! ¿Eso? No sé, ¿por la hoja? Sí. ¡Uy! ¡De las tuyas! ¿Es que te gustan? ¡De las que me voy a traer! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Casi me matas! No te he matado, que además ahí no te mueres. ¡No, que va! Ahí no te mueres. Solo te caes. ¡Gracias! Oye, que yo no sabía que era un corazón, ¿eh? ¡No, que va! No te me pongas hate, respetino. ¡Que me tengo que agachar, jolín! ¡Ostras! ¡Que esto se cae! ¡Ah! ¿En serio? ¿Y solo vamos por la O? ¡Vámonos! ¡Se me ha hecho larga! ¡Se me está haciendo larga! ¡Venga, un cerdo! ¡Venga! Son tan malas noticias. ¡Au! ¡Gracias! ¡En mis partes! ¡Uh! ¡Jolín! ¡No! ¡Espera que voy! ¡No mueras! ¡No! ¡No te puedo, te puedo! ¡Resucitó! ¡Se te da para comer meso! ¡No! ¡Ah! ¡Esto se cae! ¡Tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y eso va a ver? ¡O no lo sé! ¿Será para ir ahí arriba? ¡No veo nada! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a detectar! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ah! ¡J! ¡A ver! ¡Qué hombre! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡De no saberlo! ¡Qué letra! ¡Ah! ¡Será por el... ¡No! ¡Vale! ¡Resucita, resucita! ¡Es el grupo! ¡Ya! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! Yo creo que he tardado menos. Si no, nos lo explotamos. ¡Hala! ¡Pinta la boca! ¡Suicídate! ¡Suicídate! Y revive. ¡Está pillado! ¡Vamos! ¡Porque no se... ¡Ah! ¡Jolín! Espérate. Eh... Sí, suicídate. Si quieres, suicídate. O me suicido yo. Espérate, me suicido yo. O no, no lo sé. Intenta pasar el suicidate más para adelante. Sí, imbécil. Nos acaba de matar. Espérate. A ver si puedo pillar carrería. A ver... ¡Ojo, eh! ¿Este también se cae? Pues ahora ya sí que me he dado el placer. Eh... ¿Pu'a qué renace entonces? ¡Puf! ¡Corre! ¿What? Vale, dale. ¡Uf! ¡Qué potras! ¡Oh! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo, espantino! ¡Buerda! ¡Nos hemos pillado todas! ¡Oh, fu! ¡Madre mía! ¡A ver, ahora puedo... ¡Toca! Con tanta gana no, por favor! ¡Oh, qué sufrimiento! Necesitamos vida, ¿eh? Sí. ¿Dónde están las vidas? Por aquí creo que se había abierto. ¡Ahí! El de las... Somos los de las vidas. ¡Pues menos mal que se pueden comprar un millón! ¡Pues menos mal! Si hay que pasarse esto con una vida no veas. ¡Como el juego de antes! ¡Madre mía! Tres vidas y a reiniciar y a repetir y a tal... ¡No pasamos de la primera fase! ¡Oye, pero que nos lo pasábamos! ¿Tú gastas chipichot? ¿Chipanteis? ¡Joder! ¡Estaba guay! Y ese, como te matasen... ¡A volver a empezar! Ahora, claro, ya estamos en manquismo. Estamos acostumbrados a lo bueno. ¡Mejor! Nos ponen algo complicado y ya no hacemos nada con nuestra vida. ¡Ah, vale, por aquí! ¿Es esta? ¿Esta qué? ¿Seis 8? Sí, incursión en la erupción. ¡Ay, nada! Quiero girar con los tiempos que no nos va a pasar lo mismo. Solo falta que nos pase con el boss. ¡No! ¡No! Lo que le gusten es el patino a los bosses. ¡Oh, no! Dios, me recuerda a las fases de... Castillo Bowser. ¡Ay! ¿Por qué es alto? Se lo tiene ya. ¡Por 3, rinoceronte! Alago, ya sabes. Lo que te toca, ¿no? Espérame. Te toca. Venga. ¿Cómo era? Era... No me acuerdo. Creo que con la I no sé si podías hacer para ir más rápido. No me acuerdo ya, espantino. Espérate, ir camino. Vale, vale, vale. Mira, un cerdito. ¡Un cerdito! Oye, voy más rápido que eso. He hecho que... Te han matado. No vale. Es que has querido ir muy rápido. ¡Ay! Me gusta ir rápido en las fases. Vale, vamos. Hay que dar a la diana. ¿Desde dónde? Desde el culo. ¿De dónde va a ser? Desde el hocico. ¿Ves la diana? ¿Y qué salto? ¿O lo ha hecho antes? Yo qué sé. Recuerda que no te van a hacer nada los enemigos. Uf. ¡Ah! Que no controlo todavía cuando hay que saltar y cuando hay que pegarle. Es que hay veces que corre mucho y veces que no. Si le das a la I, corre más. ¡Has pasado! Es que ve, hay que... Pero ¿por qué vas tan rápido? Bueno, si no voy rápido. Sí, va. ¿Qué va? Hombre, que no. Si no, no le darías a eso. ¡Ostris! ¿Quiere hacerlo tú? ¡No! ¿Por qué es? Una vez cada uno. No es una... Practicas hasta que te salga. ¿Por qué? Así se llega a la perfección, espaldino. Pues ya sabes. Luego te enfadas porque lo hago mejor. Eso nada. Anda, no. De eso mucho y lo sabes. Venga. Con calma. Con calma. Venga, muy bien. Dale, caña. Te puede entretener, ¿eh? Que sale al agua. Muy bien, un cerdito. Muy bien, espaldino. Tono enano. ¡Uy! De boca. Ha sido un salto de trampolín. 12 points por espaldino. 10 points por espaldino. No he tenido tanto arte Salta Venga Vale Tira, 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 tira Un cerdito, muy bien Y ahí, ah, vale Cuidado que eso Ahí está Muy bien Qué gracioso reino Coli, ¿cuándo me ha dejado la letra? No lo he visto Qué pa' que no podía esperar lo menos una de esas menstruaciones Oh, tenale Ostri, ah, no hay que esperar tanto no sé No Ahora ya es orgullo De macho Y mi Tienes delante Si que tenemos un montón de vida Pero Como te de la lava una vez Muerte y destrucción Ya se ha sacado la chorra Espaltino ¿Por qué? Yo me tiro ¿O qué? Dale, dale Es que igual se rompe eso Has esperado mucho Pero es que igual se puede romper Paso de la lenda Corre Jolín, es que viene muy rápido No me da tiempo Y si me voy Los palos esos Se romperán Dale, cuando quiera le das ¿Se romperán? Yo que sé A lo mejor Total Por probarlo Tampoco se pierde nada Porque perdamos dos vidas más Tampoco Tampoco es un drama Tampoco es un drama Tenemos que parar Antes del boss Si es que llegamos al boss Venga Tú puedes Cuando llegue ahí le das Si quiere A ver A ver qué pasa Pues nada Hay que esperarse Pues ya me contarás Pues tienes que darle justo Cuando esté bajando Porque antes te has esperado mucho No me esperan mucho Sí, antes le has dado tarde Qué gracioso Pero le das tú a la I Pero es como se le dirá yo Venga Corre Corre perdigón ¿Qué pasa? Se lo digo que llego, eh Es el mango Madre mía, pero Hemos ido muy lento esta vez Pues ya se lo tuve ¿Para qué? Porque cansa tanto rato si yo ¿Qué kamikaze? ¿Qué kamikaze el colega? ¿Qué kamikaze el colega? Dale Vale Monique, eso viene muy rápido No me da tiempo Es que... Pruébalo tú ¿Cómo lo voy a probar yo si yo no lo he hecho? ¿Una vez? ¿Para qué? Si es saltar y la ir ¿Para morir? Además puede saltar todo esto Ah, lo yo Al lo yo Estaba ya acostumbrado Madre mía, no me has comprado vida Chungo era de la lava? Es chungo ¿Qué has? ¿No lo va a hacer? El pobre... ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? Que no me ha dado tiempo que se ha re malado A ver, va, seriedad, seriedad Venga, 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 es de fácil ¡Uy! ¡Jolines, macho! Hazlo tú, que yo no puedo Has perdido ya en esta fase 30 vidas ¡Qué horror! Venga ¿Qué horror? Mira cómo corren las patitas ¡Pero corre, maldito! ¡Corre, corre, corre! ¡No, Diego! ¡No, Diego! Tío, ¿no puede uno dar a la I, el otro a la? Prueba, prueba Venga, tú a la I ¡Venga! Dale ahí Vale, yo Vale, yo entonces salto y controlo o qué Si, tú saltas y controlo, yo le doy la ahí Si es que hace algo Porque a lo mejor esto se vuelve loco Pues no sé yo qué dices Claro, es que no puede ser Porque tú no sabes cuándo voy a echar para adelante y para atrás Cuando necesito frenar Bueno, yo te voy a... La primera parte no, la haré cuando sale la lava Yo le doy la ahí sin parar y ya está, ¿vale? Y tú le das a la lava Vale, en lo de la lava Ahora no hago nada A lo mejor no vale para nada Yo qué sé, si solo tienes que controlar la lava y ya está Ahor Tío, qué horror de fase Manquismo total Manquismo total Maldita lava Con todo el hielo que hay No pueden haber congelado la lava también Es que ya se oye a la lava reírse Es lo peor Que se está riendo Ah, pero si estoy encima No Entonces no le ha dado la lava ahí Si quiere la lava ahí Madre mía Es que vamos a por las 40 vidas, espantino Yo creo que vamos a tener que ir a comprar Vamos a tener que saltar el nivel No, eso ya tampoco Me niego Ya, ya Venga, va que llegamos Ahora tú a la I, eh One, two, three ¿Le está dando? Sí, 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 sí Le estoy dando Que no sé si está haciendo algo Dale, 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 dale Tú dale todo rato Sí, le estoy dando Es que no sé si al controlar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oh, no, no, no Yo también le estaba dando a él, eh Oh, oh Dios, que no sabe No Oh, que fase tan horrible Oh Sí, páralo, páralo Media hora en esta fase Oh, my goodness Oh, my goodness Oh, three, oh, three, espantanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja